Bienvenidos a este espacio Hablemos de Quintana Roo. Como todos sabemos, es un espacio donde tenemos invitados, empresarios, ciudadanos, políticos, expertos, y hoy quiero darle la bienvenida a un invitado muy especial, un amigo, un hombre de mucha visión para poder crecer en diversos temas, pero que en la política ha sido la gran diferencia para poder prepararse o no. Daniel Ivoscus, bienvenido aquí a tu casa Hablemos de Quintana Roo. Hola Filiberto, un gusto estar acá. La verdad que felicitarte por todo esto que haces y este capítulo de Hablemos de Quintana Roo, qué interesante poder poner en valor todo lo que vive, respira una ciudad. A los que hemos venido a partir de esta relación que tenemos con las actividades que realizamos, no deja de sorprendernos. Así que poder hacer acciones en conjunto en un lugar tan impactante como es Quintana Roo, para nosotros es un gusto. Bueno, vamos a hablar hoy con mucha intensidad de la cumbre, pero Daniel, platícanos de los inicios, ¿por qué realizar la cumbre? Uf, qué buena pregunta, recuerdo, ¿no? Mirá, la cumbre nace ya hace más de 15 años, y la cumbre nace en un momento donde había una necesidad de formación y capacitación. Yo me acuerdo que a mí me apasionaba la comunicación, en mi rol de político en aquel momento, y uno quería aprender, saber de las campañas electorales, poder analizar los procesos, ¿y dónde tenía que ir a estudiar? A Estados Unidos. Y la única alternativa que había, con costos muy, muy altos, era irse a estudiar a Estados Unidos. Y en ese recorrido empezamos a trabajar con gente del equipo, a pensar acciones. Bueno, ¿por qué no intentamos, con muchos conferencistas, sustentados en la experiencia, pero con respaldo académico, cómo podemos hacer la democratización del conocimiento? Que por mucho menos valor uno pueda acceder, puede ver todos esos conferencistas, docentes y académicos, pero que también tenga un carácter de experiencia, de vivencias, que no sea solamente dar clase, sino es cómo hago un networking, para lo que veo ahí lo explico rápidamente en mi trabajo, de campaña, de gobierno, de comunicación, periodístico, de relaciones interpersonales, y así fue creciendo hasta que decidimos en aquel momento hacer la primera cumbre mundial de comunicación política en Argentina. Pero pensábamos en algo pequeño, como para empezar a esta idea de cursos de 80, 100, 50 personas. Bueno, y la verdad que fue una locura, Filiberto, la primera cumbre, 2.600 inscriptos, todo desbordado, 300 conferencias. La necesidad estaba. Había necesidad. La política quería ser más competitiva, pero a muchos no le alcanzaba y otros encontraban obstáculos. Y un poco lo que hemos logrado hacer es fortalecer las instituciones democráticas en tanto los políticos puedan comunicarse mejor con la sociedad. Relación que hoy, lamentablemente, en gran parte de todos nuestros países está rota. Bueno, a mí siempre me movió el tema, Daniel, de poder aprender, tener conocimientos en materia política. Fui sabiendo de ti, fui conociendo lo que hacías con el tema de la cumbre y, bueno, ya ves, ya tienes algunos ayeres que nos llevamos, ya tienes algunos ayeres que hemos trabajado juntos, pero siempre me va a sorprender esa parte. Ahora, yo he comentado en diferentes mesas, cuando alguien quiere tener alguna representación, alguna responsabilidad de gobierno o de cualquier área, hay que aplicarse, hay que organizarse, hay que aprender, hay que prepararse, porque llegar a esas posiciones siempre será cuestión de tiempo, siempre y cuando estés enfocado. ¿Qué le hace a Daniel, por ejemplo, aventarse a hacerlo? Nace en Argentina, pero ¿qué le hace aventarse ya a hacerlo en toda América Latina? Y, desde luego, también has participado en el Viejo Mundo, ¿no? Bueno, Philly, lo que es claro es que hubo una demanda muy, muy grande. Cuando sucede la primera cumbre en Argentina, nosotros, antes de terminar esa primera cumbre, ya teníamos una nota formal del gobierno de Ecuador para hacer la segunda edición en el Ecuador, y que querían esto, y que querían los alcaldes, que querían los diputados, los asambleístas, los funcionarios, que ¿por qué no hacerlo en Ecuador? Y iniciamos, porque la primera vez había sido como un evento único, bueno, y empezamos con Ecuador y así fue una manera de ir involucrándonos, hacerlo con seriedad y respeto, Filiberto, porque en el ambiente político uno de los grandes problemas que hay es cuando uno se quiere aprovechar de determinadas situaciones y llevar agua para su sector. ¿Y cómo le saco provecho? A su molino, decimos. A su molino. Por ejemplo, agua para su molino. Y uno dice, no, no, pero si esto tiene que haber una democratización. A nosotros nos ha pasado unos años de la cumbre que nos decían, ah, es una cumbre derecha, es una cumbre de izquierda, es una cumbre del gobierno, es una cumbre de la oposición. Y nos han puesto distintas características. Ahora, cuando suceden esos tres días se dan cuenta que es una cumbre para hacer mejor política. El que lo entiende lo logra capitalizar por las relaciones, por los que comparte, la gente que está ahí tiene problemas comunes, se enfrenta a desafíos, a crisis, que nos suceden en tiempos turbulentos como lo que nos toca vivir. Y creo que eso fue lo que fue fortaleciendo la cumbre y la continuidad de la cumbre a lo largo del tiempo. con orden, con respeto, con priorizar el diálogo. Nos ha pasado en distintos encuentros donde venía gente que quería atacar al otro, quería gritarlo, no querían dejarlo hablar. Y esto es así, miren, señores, acá nos escuchamos todo. Acá es un espacio de diálogo, de respeto. coincidamos o no coincidamos en las ideas. Lo que no podemos dejar de coincidir, el que viene a la cumbre es que hay que ser mejores políticos, que hay una sociedad que demanda cada vez más competitividad de los políticos, la utilización del sentido común, la formación de equipos, el rodearte de gente competitiva que no solamente te diga lo que el político quiere escuchar, sino que te ayude a marcar errores o anticiparte a los errores, porque también es cierto que las últimas campañas electorales en todo el mundo se ordenaron más por errores que por aciertos, por votar en contra de alguien que por votar a favor de las ideas y los proyectos de otra persona. Y esto es un problema en términos de democracia, en términos de institucionalidad y lo que busca justamente la cumbre es lo otro. Y después se compite, después elige la gente. Porque la clave acá siempre va a ser que la última palabra la tienen los ciudadanos cuando emiten su voto. Así es. Bueno, yo hace poco participé en diversas reuniones con algunos jóvenes y todo, y ahí asentaba que los partidos políticos en México, por ejemplo, no es que sean malos o sean buenos, sino que simplemente somos las personas quienes tenemos esa responsabilidad que acorde a los resultados podemos hacer una u otra cosa, ¿no? En las reuniones, en los trabajos donde hay un liderazgo neto, donde se va creciendo, desde que conectamos con la cumbre es importante también comentarte y que sepan que hay un antes y un después de la cumbre mundial de comunicación política. Porque en esa experiencia yo he caminado con diversas responsabilidades y he conocido a gente con esas responsabilidades que si no han tenido, por ejemplo, ninguna preparación o llegaron con puro conocimiento empírico a tener una responsabilidad, los resultados siempre como que dejan mucho que desear. ¿qué es lo que para Daniel y Boscus es importante cuando va, por ejemplo, a aceptar, preparar, porque has preparado cuadros políticos que van a gobernar? Y como, por ejemplo, la otra pregunta sería, teniendo esa conectividad o esa conexión con diversos estrategas, ¿qué es lo que decides para llevar a uno u otro a conformar un equipo y capacitar a gente que va a gobernar? Mirá, Filiberto, la verdad es que el primer punto nace del liderazgo, ¿de quién coordina esos equipos? ¿Para qué quiere alguien llegar a un puesto público? Eso es lo básico que es la primera charla que hay que tener con cualquier persona que quiera trabajar con nosotros y es, bueno, vos querés ser alcalde, querés ser gobernador, querés ser presidente, ¿para qué? Y una vez se sorprende porque dice, no, porque ahora me corresponde a mí, porque soy el que tiene mayor intención de voto, porque me eligió el partido, porque tengo relación con el presidente y el presidente quiera poner a alguien cercano a él. Uno dice, bueno, ahí se da cuenta que está perdiendo el tiempo. Ahora es distinto cuando alguien dice, miren, porque quiero aportar el tiempo, mi vida, a transformar y dejar una sociedad un poco mejor de lo que le recibo. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me preparo? ¿Qué es lo que podemos hacer? Cuando entra a esa oficina por la puerta y saca el ego por la ventana, y se abre para poder hacer algo mejor. La potencialidad que tienen esos liderazgos frente a los líderes tradicionales asentados que solamente les corresponde porque les toca es abismal. Y eso es lo que a uno lo motiva a poder involucrarse, a poder apoyar esos proyectos. Y lo decíamos en Medellín cuando tuvimos la oportunidad de hacer la cumbre, donde para la cumbre fue muy importante, como hacemos en todas las ediciones, premiar a personas que apuestan a la formación a la capacitación. Nosotros cuando damos un reconocimiento como fue en Medellín a tu persona, Filiberto, creo que podemos verlo en los antecedentes de la cumbre que en estas 19 ediciones, la 19 va a ser la de Cancún, deben haber pasado ya más de 120.000 políticos a lo largo de todas estas ediciones de la cumbre y los distintos congresos que realizamos. y yo creo que sin ninguna duda, si uno habla de una provincia o un estado, la mayor cantidad de participantes que han estado en la cumbre son de Quintana Roo, no tengo ninguna duda. Basta hacer un recuento rápido la cantidad de gente que fue a Medellín, los que fueron a Monterrey, los que estuvieron en Cartagena, los que fueron a Ciudad de México, la cumbre de Cancún. Entonces, ese patrón y pensando y en un programa como estamos con Hablemos de Quintana Roo, la gente de Quintana Roo tiene que saber que empieza a tener desde abajo un sustento y una base de formación política que en el mediano plazo va a tener resultados porque esa es la otra cosa. No podemos pensar siempre en el corto plazo, en lo que tengo que hacer para ganar mañana la elección y después no importa, el después sí que importa. Cuando uno apuesta a mediano plazo y empiece a haber cuadros formados y capacitados, claramente los gobiernos van a ser mejores. Sin lugar a dudas, Daniel, digo, basta con hacer un repaso por la cumbre 2020 que fue en Cancún, Quintana Roo y lo quiero decir tal cual. El trabajo, el equipo que tienes que da la posibilidad de realizar una cumbre como la que ha pasado o como la que ahora mencionas de Medellín, la cantidad de gente que viene, los países que se mueven, las personas que vienen no solamente a dar una conferencia, a aprender, a aportar, sino que esa gente se trae a la familia y terminan también siendo más adelante embajadores de los sitios paradisiacos que tienen los lugares que la cumbre visita y me refiero específicamente a Cancún 2020 donde escuché por todos lados que podían ir a Isla Mujeres, estuvieron en Cancún, Playa del Carmen, Bacalar. Entonces, mueves un montón de gente, mueves servicios básicos, servicios turísticos, hay conexión con aerolíneas. Entonces, lo que tú mueves, digo, me supongo yo que lo has reflexionado muchas veces, pero lo que la cumbre que encabeza el presidente Daniel Ivoscus, el vicepresidente Cristian Mata, mueven no solamente una actividad de ir a aprender o de ir a escuchar, sino mueven economía, mueven familias, ¿no? Aparte de poder conectar a los liderazgos para que estos puedan aprender, eso es lo que aporta la cumbre a un país y a un estado donde va. Ah, pero sabemos que Cancún fue exitoso, ¿qué conecta a la cumbre para retornar a Cancún en este 2023? Mira, Cancún fue importante además el 2020 porque recordá que terminó la cumbre y en 10 días nos encerraron a todos, en todo el mundo, vino la pandemia. Entonces, en momentos de tanta incertidumbre en la pandemia que nadie sabía, un montón teníamos en la cabeza que tal vez había sido la última cumbre, que tal vez era el último encuentro presencial porque recordá que había hasta momentos que era el encino de que no te dejaban salir a la calle, ¿no? Era duro, era fuerte. Así que el recuerdo de ese último momento, ahora, creo que dentro de la estrategia del desarrollo que hemos conversado, Filiberto, con vos y con todo tu equipo, no es casual que la cumbre sea lunes, martes y miércoles. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, porque mucha gente cuando hacemos los relevamientos además dicen, bueno, nos hicimos cuatro o cinco días antes con la familia, estoy jueves, viernes, sábado y domingo, conozco, porque también se ha convertido en una cumbre de comunicación política, pero tiene mucho de conocimiento del lugar, nos pasó en Medellín, nos pasó en Buenos Aires, nos pasó en Monterrey, nos pasó en la cumbre anterior de Cancún, la gente quiere venir y quiere tener sus tres o cuatro días, ya que se desconecta y hace un viaje tan largo porque vienen de todos lados, es bueno, disfrutemos la ciudad, conozcámosla, hotelería, transporte, restaurante, actividades turísticas, Quintana Roo tiene algo que es muy difícil de encontrar en otros lugares, que es la variedad de cosas que uno puede hacer, porque la playa sí, los hoteles sí, pero tenés bares y gastronomía y restaurantes de lo mejor que hay en el mundo y también tenés centros de atracción turística que en muy pocos kilómetros tenés muchísima variedad, no te alcanza una semana, son lugares para venir más tiempo, así que eso también lo tenemos en cuenta a la hora de definir una sede, tenemos en cuenta que haya voluntad del sistema político de la formación, recuerdo en la cumbre del 2020, gran participación de todos los partidos políticos, de todos los líderes, de los representantes, de los alcaldes, de los concejales, de los sí, diputados y eso es muy importante porque uno ve que hay una voluntad de querer hacer mejor las cosas y que nadie es el dueño, si hay gente que lidera esto y en tu caso haces posible que la cumbre venga a Quintana Roo con un proyecto serio, con un proyecto de mediano y largo plazo y eso para nosotros es fundamental. La cumbre se ha convertido Daniel en aportación, en aportación de liderazgo, de aprendizaje, de enseñanza que permite que haya mejores resultados cuando hay un compromiso, cuando hay una responsabilidad que cumplir. Entonces, es importante también y lo digo en Hablemos de Quintana Roo, un agradecimiento especial a ti y a tu equipo porque permites a través de la cumbre poder abrir una visión distinta, poder permitir que los políticos, los que nos dedicamos a conectar o hacer que las cosas sucedan, tengamos un espacio de preparación, de capacitación continua, que cuando esto se logra también se puede tener en la sociedad mejores ciudadanos, mejores padres, mejores hijos, mejores amigos, mejores compañeros, mejores empresarios. ¿Por qué? Porque también aprendes cómo organizar temas. Entonces, eso es lo que la cumbre le aporta al mundo entero pero le aporta a Quintana Roo y eso es lo que a mí sí me interesa, el poder seguir siendo una parte coyuntural de que la gente pueda tener herramientas para que las cosas sucedan en sus comunidades. Entonces, esa parte, Daniel, quiero que lo sepas, que lo sepas aquí desde Hablemos de Quintana Roo, un agradecimiento personal especial y bueno, pues también el exhorto para que sigas haciendo esta labor increíble, esta labor que permita que los líderes sigamos creciendo. Hoy, Quintana Roo también atraviesa por diversos problemas, hay problemas en seguridad, hay problemas en sargazo, pero aspiramos que la cumbre pueda darnos como que esa luz para poder entender y resolver este tipo de problemáticas. Bueno, ¿qué vamos a ver en la cumbre, Filiberto, en diciembre? Vamos a ver experiencias concretas de gestión y de campañas electorales, aciertos y errores, cómo se han comportado gobiernos locales, municipales, frente a fenómenos, por ahí, podríamos hablar de medioambientales, a fenómenos de inseguridad, en procesos nacionales, frente a cómo construir confianza en escenarios de economía complejos. Entonces, es muy interesante poder contribuir a partir de las experiencias de los demás, porque en definitiva, más allá de los países, más allá de los lugares, las problemáticas son comunes, son parecidas y a veces, cuando una determinada ciudad lo resolvió de alguna manera, cuando atacó la inseguridad de una forma, cuando hay iniciativas locales más allá del contexto nacional en términos económicos, si uno desde un Estado puede reactivar y hacer más competitivo a su Estado o a su municipio, en definitiva, eso es retribución para los ciudadanos. Entonces, estas iniciativas muchas veces son exitosas o fracasan en la estrategia de comunicación, porque hay muchísimos políticos filibertos que tienen muy buenas ideas, muy buenos proyectos, no los saben comunicar, la gente no se entera y no los votan, y en gobierno no llegan, puede pasar también, que no llegan a generar consensos para llevar adelante políticas públicas exitosas, porque para hacer quiebre y cambio hay que tomar decisiones en las cuales por ahí un sector de la población no le va a gustar, no lo va a querer, pero peor es aún si no sabemos cómo explicárselo, cómo poder construir una narrativa del porqué, algo que pueda ser un problema para hoy y sea un beneficio para mañana. Bueno, todo eso se trabaja, todo eso contando experiencias, me vienen a la cabeza varias experiencias desde la erradicación de vendedores ambulantes, por ejemplo, en Quito hace una gran cantidad de años donde prácticamente era, quieren echar a los vendedores y era una guerra y todos esos vendedores están reubicados en lugares con sus locales, las calles vacías, no están tomadas, ahora ahí funcionó la comunicación, funcionó el hacerle entender a esa gente que tenía que esperar un poco para estar mejor y la verdad que vivimos en sociedades que estamos en la era de la inmediatez y la gente quiere todo hoy, 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 ahora, 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 ahora y para la política es difícil para los políticos, lo más fácil que vemos en el mundo es criticar y hablar mal de los políticos, cuando algo sale mal sabemos a quién atacar, cuando uno tiene un problema sabe de quién es la culpa, cuando algo no funciona de quién es la culpa, entonces, eso, en era de inmediatez es fundamental tener equipos competitivos, saber que eso va a suceder y que uno tiene que estar preparado para enfrentar esas situaciones, el problema es cuando uno cree que a todo le tiene que decir que sí o cuando seguía, por ejemplo, las encuestas dicen ah, entonces yo salgo a decir ah, ahí murieron las ideas, murieron los proyectos y sobre todo gente que quiera transformar de verdad para ser más competitivo y mejor calidad de vida en una ciudad, en un estado, en un país y lo que queremos contribuir es que si tenés ideas, si tenés proyectos con una comunicación contundente, con una estrategia clara, con investigación sustentada en datos reales, con creativos, con una comunicación rupturista, con innovación, lo puedas hacer mejor para que a vos te vayas mejor. Totalmente de acuerdo, fíjate, ahora que comentas eso, la cumbre tiene varias áreas y varios temas, pero cuando tú te preparas, llegas a un cargo, traes todo un proceso de campaña, traes asesores, estrategas y demás, y lo he escuchado decir, y te lo he escuchado decir, además es algo en lo que yo creo, a veces he escuchado algunas ponencias que de repente dicen, bueno, ya ganamos y ahora qué, ese ahora qué sería, ahora como gobierno, hay que seguirse preparando, hay que usar estas herramientas, y eso es lo que sí hace la cumbre, poder conectar a esos gobiernos para que continúen asesorándose y puedan dar un buen resultado. Sí, es fundamental, hemos visto muchísimas campañas que logran el objetivo, y el objetivo en la mayoría de las veces es ganar, digo en la mayoría de las veces porque puede suceder que alguien sea para posicionarse para otra elección, o para crear una identidad política, pero en definitiva el éxito o no éxito de una campaña es por cumplir los objetivos, y en la mayoría de los casos los objetivos es ganar la elección. Ahora, ahí viene un gran problema, porque uno cree que cuando gana ya se las sabe todas, hasta ganaste, si fuera gobernador vas a 6-6 años gobernador, crees que vos sabés absolutamente que tiende a encerrarse, a meterse hacia adentro, a escuchar que le digan lo que él quiere escuchar, y eso es un problema, es un problema porque gobernar es otra cosa, no es hacer campaña electoral, gobernar es construir mayorías diarias, gobernar es no para el sector que me votó, sino para tener una mejor sociedad, gobernar está mucho más asociado, es mucho más complejo que una campaña electoral, ojalá gobernar fuera tan fácil como hacer una campaña electoral, es bastante más complejo, y creo que requiere de más capacitación, de más formación, de búsqueda de talentos, de no, ya en la constitución del gobierno, no solamente poner a los compromisos, que obviamente en política todos sabemos que hay compromisos, que hay que cumplirlos, las posiciones, pero digo, después tenés que tener una línea rectora de tu gobierno de superación, si vos lográs pensar no en la próxima elección, y saber que depende de todo lo bien que hagas durante tu periodo, que después te va a ir mucho mejor, es fundamental, si vos construís credibilidad, confianza, reputación, y no estás pensando todo el tiempo en juntar votos, bueno, eso en campaña te lo podría aceptar, pero en gobierno, construís credibilidad, reputación, confianza con los ciudadanos, hay que pensar en grande, y a veces eso es difícil, es difícil por los contextos y las tensiones y las presiones. Claro, con esta postal, Daniel, de construir credibilidad, confianza, para poder hacer temas que resulten en resolver problemas en el gobierno, nos vamos a quedar, nos vamos a quedar, yo creo que un poquito picados de seguir con este video podcast de Hablemos de Quintana Roo, gracias por haber estado aquí en este espacio, y también porque en breve, el 4, 5 y 6 de diciembre, tendremos ya la 19ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en Cancún, Quintana Roo. Te agradezco mucho esta oportunidad, Daniel, y bueno, pues a seguir luchando para que las cosas sucedan. Adelante, Filiberto, muchas gracias por la invitación. 4, 5 y 6 de diciembre en Quintana Roo, no se lo pierdan, arroba cumbrecp o cumbrecp.com toda la información, y si no lo buscan a este señor, que habla mucho de Quintana Roo por todo el mundo, para que les cuente de qué se trata la próxima Cumbre Mundial de Comunicación Política. Gracias por conectarse. Muy bien, Daniel, oye, y entonces, ahora, ¿qué sigue? Gracias.